En la visita que realizó la viceministra de Agricultura a Pérez Celedón, comentó que hay varios temas importantes para este sector y que están dentro de las prioridades que tiene ese ministerio para una región de gran producción, pero al mismo tiempo con grandes necesidades. Bueno, hay varios temas realmente, pero todos tienen que ver con ese fortalecimiento del sector agropecuario en la región, ¿verdad? Y muchísimo la parte comercialización, porque nuestro sector es un sector que sabe producir, sabe qué es lo que tiene que hacer y es nuestra responsabilidad darle los espacios donde ubicar ese producto, ¿verdad? Entonces vienen proyectos importantes como el tema del mercado regional en La Brunca, ¿verdad? Que es un proyecto que ya venía gestándose y que en esta administración vamos a empujar muy fuerte. Y viene otro que se llama el Centro de Valor Agregado, ¿verdad? Bueno, esa es una propuesta, está todavía la propuesta, pero esperamos que avance. Sin embargo, sí queremos más que un Centro de Valor Agregado, son espacios que permitan a los productores gestar su agronegocio. Y es que según la jerarca, en el sector agrícola se tiene que dar un nuevo paso, subir a un siguiente nivel y que esto venga a ser de gran beneficio para las personas que trabajan el campo y todos los que rodean ese ámbito. O sea, pasar de la producción primaria a los agronegocios. Entonces, consideramos que en esta región los productores están muy capacitados, saben qué es lo que tienen que hacer, saben cómo hacerlo y requieren un acompañamiento para lo que es la comercialización de esos productos y muy importante la parte del financiamiento y el capital para poder seguir produciendo con los volúmenes, la calidad y la diversificación que se requiere. En la visita que realizó la viceministra Quirós al Valle del General, los representantes de la UPIAP le entregaron un documento con puntos que ellos consideran de gran importancia y que tienen que ser abarcados. Lo interesante, como se los mencioné a ellos, me siento muy orgullosa que lo que viene en el documento es precisamente temas en los que hemos estado ya generando acciones y que se han vuelto prioridad para nosotros. Entonces, me parece que las necesidades del sector están bastante alineadas con la política que vamos a establecer para los próximos cuatro años. Este sector espera una gran colaboración del MAC, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en una zona de gran producción, pero también con grandes necesidades.